Dos Reyes de Sinaloa Yo, mi bien, no puedo ser Después de tres, sin siempre he sido el rey El rey de mil caras Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Al que saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que no quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé perder Al que saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que no quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y quedamos complaciendo El rey de mil coronas Y nos vamos con otra, con otra Con otra y otra Para complacerles esta noche Muchísimas gracias por acompañarnos Y les enviamos esto de las grabaciones Solicitado y lo complacemos Se llama El rezado Los reyes de Sinaloa Contigo Para el compa Pichón y Chibeto Arriba Filipe Los reyes Vámonos El rezado Contigo Vámonos Complacemos Los reyes de Sinaloa Contigo Los reyes de Sinaloa Los reyes de Sinaloa